No derriba de una manera tal que estamos viendo como el Puma Yerrito Estrada ingresa Ingresa rápidamente a hacerle el verdadero paro Octagoncito, 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 ahora cuidado porque puede correr la misma suerte Ah, mira, 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 las alturas lo baja, lo baja, ahí lo tiene, lo tiene a modo Vamos a ver qué es lo que cuenta Don Pepe Troficazas, Alfonso Morales ¡Que ya me tienes harto, Maroñas! ¡Que le cuéntale, cuéntale, cuéntale si le está cargando calor, Maroñas! Ay, doctor, de veras que tú ya no vas a cambiar Ya no vas a cambiar ¡Cama y cachones! Bueno, ¿y qué le pasa a Mascarita Divina? ¿Quién es lo que quiere? Bailar, pero las lentas ¿Por qué su papá no quiere? ¡Tito, bito, bito! Ah, no, haces otra vez ¿Qué le pasa a Lupita? Todo lo pronto que le pasa a Mascarita La estrella de esta manera al Puma y a Rico Estrada ¡Vámonos! Con estas patadas y ahora esta plancha Uno, dos, lo rebota cuando iban en el dos Exactamente, cuando iban en el dos No le dio tiempo de montar en su caballo Ahora Mascarita Divina ¡Ah, qué gran movimiento de Mascarita Divina! Se perfila, se perfila Uno, dos, tres por mí Y por todos mis compañeros Pero alguien interviene Se trata de mini abismo negro Que ahí viene del cajoso Lo sorprende Y evita el desaguisado Lo intuyó bien mini abismo negro Fíjate, fíjate cómo eres Gandaya Viene del cajoso Cuando tenías que haber consignado Que es un abuso Porque le mete a los patadotas en la cara ¿Qué quería que le avisara? Con un DM, un mail o qué Hay que censurar ese tipo de acciones Yo no lo vi De las buenas costumbres aquí en San Luis Potosí Yo no lo vi ¡No, pero no! Yo no señaló lo que no veo Porque te la pasas volteando igual que Maroña Ay, 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 ay Es lo que le dice Mascarita Divina Tú tranquilo, doctor Porque ahí tengo un tecito para tu hígado Mira, nada más Buena salida de Mascarita Divina Ahora vea lo que viene Ya tomó vuelo Ya está en la tercera cuerda Divina, 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 divina Pero se antepone Mini abismo negro y lo baja Mira la golpiza que le están dando Sí, doctor Sí, doctor Sí comprendes, ¿verdad? Ahora, Mascarita Sagrada, doctor Aparece para hacerle el quite A ver, diga eso Y eso no lo consigna No lo consigna Porque yo no estoy narrando, Maroña Yo no estoy narrando Si en el momento de la acción No me dicen Esto es una espectacularidad Y yo sí lo consigno Es lo que hizo Mascarita Sagrada Es espectacular Bueno, ve este planeta, este chamaco Planeta del mismo Que nos sorprende Ahora, Octagoncito, doctor Alfonso Morales Octagoncito, aquí está Aquí está el trabajo grande Este trabajo de los grandes Se perfila Se perfila, se perfila Octagoncito A la una, a la otra Vean nada más Vean nada más Este mortal en el aire La forma de componer Es fuera de serie Octagoncito No, hombre Mira nada más Ojalá y lo podamos ver Otra vez No, no, no Qué giro de Octagoncito En el aire El mortal No, pues sí se la pongo Sí se la pongo Pero en el infierna Qué bárbaro Ya, ya es un vuelo Ya está ahí No, pero hay de vuelos a vuelos Si hubiera sido un ruido Lo canto Mira como esto ¿Qué? Chipilón ¿Cómo qué? ¿Cómo Chipilón? Si es un mortal atrás De manera espectacular Amables amigos De la cara Van a esperar Hoy en San Luis Potosí Una entrada histórica La gente afuera Vean nada más Cómo se le lleva Con las pinzas voladas Hacia un giro de la muerte Espectacular Está lesionado De la clavícula Del lado derecho Se está doliendo Mascarita Cuando tienen aquí enfrente Ahí está Cancel Rufián Está cargando la calor En la parte lastimada Rivera A la una A las dos Rapicui Los rudos Los rudos Los rudos Y el poderoso Abelante Hoy les debo el grito Pero Doctor Se lo dije Tú ya ves Desgañitándose Por un vuelo Sin Es un buen vuelo Hasta ahí Pero quién gana Quién gana Médico Ahí sí Gana Gana Rivera El público presente Gana el promotor Gana el promotor En esta Rapicui Esta reunión De nuestros delegados A la asamblea legislativa De la lucha libre Son los vencedores Sin ecuanón Nada Rivera Gana el bando De los rudos Porque tienen más capacidad Ahí está Ahí está el vuelo Es impresionante Lo que hace Este chaparrín No lo podemos pegar La carita sagrada Y ándele Si de lo que lo hace Fenomenal Ni quien lo dure De que octagoncito Vean La limpieza Le ayuda a la estatura Para pasar limpiecito Entre las cuerdas Del hexadrilátero Y después Cuando acaban Más a casar Ahí está Marañas Ahí está Que Pinta un romance Son pocos luchadores Los que hacen esto Pocos luchadores Qué forma de trabajar Qué forma de entregarse Este mortal Hacia atrás Doctor Alfonso Morales Ve esto Es puro abuso Es puro abuso El único Marónico Están los dos Pero jamás lejos Están los mejores Sí Aquí quieren estar Los amables amigos Como proyectos De esta manera Espectacular Mascarita divina Enorme vuelo Eso que vimos Marañas Eso que vimos Amables amigos De octagoncito Con un mortal Por en medio Es histórico Es sensacional Estar el corazón Marañas Sí señor Sí señor Todo lo que digas Será usado en tu contra Pero sabes qué Hoy Hoy los técnicos No alcanzan la gloria Alcanzan los aplausos Y qué es lo que más vale Finalmente Se le entrega el público De San Luis Por así Que hoy luce Pletórico Una alegría